¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Todavía trabajas en este programa? ¿No ves que trae la alegría con sus naranjas, sus melocotones, su cosa? Bueno, sí, él se encarga de la alegría en el sector de mi derecha y en el de mi izquierda, Cristina Calipo. Es todo, es un mono. ¿Cuánta luz? Es un mono de ciclista, que se vea la pierna. Anda. Es de ciclista. Pero vete alante, no se te ve. Entonces, también puedo hacer yoga. O sea, vale, pato. Vale, pato. O sea, hoy has venido en bici, nada de coche. Es un poco Rosalía. Es un poco homenaje a su canción que ha salido hoy con altura. Toma ya. Con altura. Vamos a ver. Ana, no te me descalabres. No te me descalabres que tenemos un programa muy largo hoy. Es viernes, hay canción nueva de Rosalía. La vida no puede ser más bonita. Sí, de Alejandro Sanz con Camila Cabello también. También. Mi persona favorita. Toma ya, sí, señora. Y la señora. Si la señora es un homenaje a Cuéntame. Un poco. Es que yo ya tengo una edad, Miguel. Yo ya... He dado la vuelta al jamón. Lo bueno...